El Grupo Socialista en Diputación exigirá al Pleno de Noviembre, que se celebra el próximo miércoles, que el Gobierno en funciones derogue la LOMCE. Según ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, José Luis Ramos, la respuesta unánime en rechazo a la implantación de la LOMCE es el resultado de aprobar una ley de espaldas a la comunidad educativa, sin contar, ha dicho, con alumnos, padres ni profesores. Que el Gobierno, cuando aprobó una ley de espaldas a la comunidad educativa, cuando se aprueba sin contar con el sector educativo, con padres, con alumnos, con profesores, pues la verdad es que los frutos que se recogen son estos. Por lo tanto, entendíamos necesario seguir pidiendo desde la Diputación Provincial de Huelva, desde el Grupo Socialista, la derogación de esta ley de educación. En otra moción, el Grupo Socialista muestra su respaldo a los trabajadores eventuales del campo. Ramos asegura que en una situación como la actual, en la que la provincia de Huelva es la cuarta con más paro de España, el sector agrícola es uno de los más afectados y necesita medidas de apoyo. En este sentido, la iniciativa pide la reducción de las peonadas requeridas para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de los trabajadores y que los trabajos y jornales de los programas de ayuntamientos y diputaciones computen para percibir el subsidio. Estamos viendo como muchos de los jornaleros, como muchas de las personas, hombres y mujeres que trabajan en el campo, ven como les cuesta muchísimo trabajo cumplir esas 35 peonadas y por lo tanto, pretendemos con esta moción, de nuevo, pedir la reducción para obtener ese subsidio agrario o renta agraria. El portavoz socialista ha anunciado una tercera moción en apoyo al sector de los cítricos. Tras la autorización del Consejo de Ministros al acuerdo entre la Unión Europea y los Estados de África del Sur que trae consigo la aplicación hasta final de noviembre del periodo en que Sudáfrica puede exportar naranja a la Unión Europea libre de aranceles.